Bueno, según los psiquiatras, el luto por la muerte de un hijo es algo muy difícil de superar. Esta desgracia, desgraciadamente, y valga la redundancia, no distingue clases sociales, como pudimos comprobarlo la semana pasada cuando Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina anunciaron que su bebé recién nacido había fallecido. Hoy nos visita la psicoterapeuta clínica, Greg C. Albornet, y vamos a hablar contigo de este tema que, honestamente, ¡guau!, se me hace difícil. Lo sé. Qué pena. Bueno, se me hace difícil porque hace casi un año viví una experiencia donde casi mi hija estuvo, digamos que estuvo al borde de la muerte, por fortuna está con vida. Pero esas madres, esos padres que pierden a un hijo, ¿cómo se puede superar una pérdida tan grande como esa cuando nosotros los padres se supone que somos los que nos vamos antes que nuestros hijos? Totalmente, fíjate. Primero, Gigi, gracias por estar acá, por permitirme estar acá. La primera verdad que sí es verdad es que nunca lo vamos a superar del todo realmente porque el amor de un hijo es uno de los amores más grandes que podemos tener aquí en este mundo, en esta experiencia de vida. Lo que sí podemos hacer son ciertas cosas para poder hacer una vida llevadera con este dolor. Nosotros los seres humanos hemos pasado por muchísimas experiencias a través de nuestra vida y gracias a esos dolores tenemos ahora nuestras fortunas, nuestras fortalezas. Evidentemente, una de las cosas que hacemos o se hacen cuando una madre, un padre está pasando o una familia completa por este proceso es sentir el dolor. Y por medio de ese dolor... Permitirlo. Exacto. Unirnos y ser empáticos con todos nuestros familiares, con nuestro esposo, nuestra esposa y sentir ese dolor. Y hablarlo con ellos porque si a veces como no quieres hacer que las otras personas no sufran tan bien tratas de mantenerte tú calladito en tu sufrimiento. O sea que tú dices que lo mejor es conversarlo con tus hijos o los otros hijos, conversarlo con tu pareja. Totalmente. Fíjate que una de las maneras como se gestan los conflictos o los traumas a nivel inconsciente o psicológico, es cuando una persona vive un dolor muy fuerte en soledad. Es decir, la soledad y ese callártelo va a hacer que todo ese dolor se incremente mucho más porque la mente va a jugar contigo un juego macabro. En cambio, cuando permitimos expresar ese dolor y escuchamos a otras personas y a lo mejor integramos a nuestros hijos y tenemos más hijos y también los escuchamos a ellos, ese dolor comienza a menguar porque podemos normalizar, no es que lo vas a normalizar, pero es que lo vas a olvidar. Tampoco. Pero sí lo vas a permitir expresártelo. Los demás también van a expresarse, van a compartir ideas y así como en los grupos que se forman para ayudar a estas ciertas mamás, papás y familias, podemos entre todos apoyarnos los unos a los otros, comprendiendo nuestras heridas. Es un luto distinto, ¿verdad?, al que se siente cuando fallece una madre, un padre, que yo sé que es un dolor enorme, ¿no?, pero no podemos comparar una cosa con la otra, ¿o sí? No, totalmente, es completamente distinto. Ciertamente también es un duelo, pero el dolor, así como cualquier enfermedad, tiene distintas etapas, distintas profundidades. El dolor del hijo es el más profundo y el más duro. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con este dolor? ¿Hay alguna, no sé, meditación? ¿Qué podemos hacer? Bien, lo primero que se hace, es como lo habíamos platicado, es expresarlo. Ajá. Buscar apoyarnos en nuestros familiares, que estas familias cercanas nos ayuden a lo mejor con las tareas del hogar, con los otros hijos, para que la vida siga andando, pero nosotros necesitamos un espacio mucho más seguro, mucho más amenos. Y a lo mejor seguir con toda esa vida se nos va a hacer difícil al principio. ¿Estar de celebrar la vida de ese hijo o esa hija que ya no está? Posteriormente sí, hacer un acto en su honor. ¿Qué imaginas tú que le hubiese gustado a tu hijo o a tu hija hacer realmente con su vida? A lo mejor se iba a dedicar a contribuir con una, no sé, con una cuestión benéfica, entonces tú hacer en nombre de tu hijo esa misión de tu vida. Y a través de esa misión de vida que tu hijo hubiese desarrollado, tú lo vas a recorrer el resto de tu vida, pero ahora con una connotación positiva. Y esto es lo que va a hacer que esa vida sea trascendental a través de ti. ¿Es importante que la persona reciba ayuda profesional? Importante siempre. Necesaria. Totalmente. Para ella y su familia. Todos necesitamos de hechos, con duelo o sin duelo, ayuda profesional para salir adelante. Me gustaría, y para terminar rapidito, que me dijera, ¿cómo nosotros podemos ayudar a una persona que está pasando por este momento tan difícil? Primero que nada, diciéndole que estamos aquí, aunque realmente no sepamos qué decir ni qué hacer, porque tu dolor no lo comprendo, pero yo sé que estoy aquí para lo que tú quieras. Darte de comer, ayudarte con la casa, dime tú qué necesitas. Yo creo que aquí lo más importante es, y estamos aquí para darle un abracito a mi Gigi querida, que no se ponga triste, que aquí está su hija, gracias a Dios, y darle un abrazo a todas esas mamás que están pasando por esta situación tan dura y tan difícil, de verdad que estamos con ustedes. Dicen por ahí que quien pierde a un esposo es una viuda, un hijo que pierde a un padre es un huérfano, pero una madre que pierde a un hijo no tiene nombre. Pero Grecia, a veces nosotros tratamos de ayudar a otra persona y les decimos, olvídate de eso, enfócate en tus otros hijos, ¿y tú qué piensas? ¿Tú piensas que esa es la manera adecuada de ayudar a otra persona? Para nada, es lo peor. Es decir, realmente lo primero que necesita una persona cuando está en el dolor es que lo validen. O sea, entiende que sí estoy pasando por esto y que tú me digas, te entiendo y comprendo tu dolor, que es súper fuerte, es lo que me ayuda a sentir de que realmente estoy correcta y que a lo mejor no estoy loca o no está pasando algo malo conmigo. Bueno, muchas gracias. De verdad, gracias. Y yo aprovecho para decir que el 30 se cumple un año de lo que le pasó a mi hija y nosotros lo vamos a celebrar porque es el rena. ¡Claro que sí! Un beso muy grande. Un beso muy grande.